Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Acabo de parar de grabar un pedazo de vídeo de media hora, que bueno, es el que subí el viernes, porque este que estáis viendo ahora lo voy a subir el domingo. Y tengo la vaga seca de todo lo que he hablado. Así que si no lo habéis visto y apetece verlo, es el anterior a este. Y bueno, en este vídeo ya sé que voy al turrón, al turrón de verdad. Os voy a enseñar una cantidad exagerada de ropa, de zapatos, de perfumes, de complementos, de cosas. Llevabas este noviembre sin enseñar nada, o sea, se me han acumulado un montón de cosas que me he comprado. Luego también cositas que me han regalado por Navidad, por Papá Noel, por Reyes, Amigo Invisible y tal. Y cositas que me he cogido en rebajas, ¿vale? Mirad, en noviembre hice una limpieza total y absoluta de mi armario, porque tenía muchísima ropa y más de la mitad no me la ponía. Entonces saqué toda la ropa, hice fotos y lo metí en una aplicación que encontré la primera que pillé. Se llama Vinter, que tú puedes poner ahí a la venta cosas de segunda mano de ropa y tal. Y puse más de la mitad de mi armario a la venta, lo vendí súper rápido. Creo que quedan dos o tres cosas, pero voy a poner algunas cositas más. Pues son cosas que no me ponía, cosas que estaban un poco pasadas de moda y tal. Siempre cosas que me parecían legales, no sé qué para utilizar, vender. Y bueno, me saqué un dineral, la verdad es que gané como 400 y pico euros vendiendo toda la ropa esa. Entonces me guardé ese dinero para comprarme cositas con conciencia, ¿vale? Cosas, bueno, un 95% por así decir, de las que vais a ver son cosas básicas. Cosas que me van a durar de un año para otro, cosas que no pasan de moda, que no son cosas especiales. Yo solamente tengo dos o tres cositas que son un poco más, que se llevan ahora y tal. Caprichos, pero muy poco. Y todo lo que me he comprado son cosas de fondo de armario. Estoy hablando fatal porque me han puesto los retenedores. Es como así, uff. Me lo pusieron ayer y no estoy acostumbrada, me noto ahí una cosa y no sé qué. Por cierto, ya mismo voy a hacer mi vídeo del Invisalive porque ya he terminado. Que son de fondo de armario, que sé que me voy a poner muchísimo y que el año que viene no voy a dejar de ponerme porque se van a seguir llevando y tal. Entonces me he comprado ropa con conciencia y me he comprado bastantes cosas que me hacían falta. Porque bueno, ya pues típico las cosas, ya cuando las utiliza un par de años ya pues le salen pelotillas, cosas ya pues les tienes como manía de ponértelas. Sobre todo cosas que eran llamativas, que me las compré porque en su día estaban de moda y ya es como que les cogen manía, las aborrecen, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso. Cuando compro prendas así llamativas, me las pongo dos o tres veces y ya a la cuarta no me las quiero poner porque es como que ya lo tengo muy visto. Y a lo mejor me lo he puesto súper poco pero como es muy llamativo pues la aborrezco. No sé si me entendéis o si a alguien que me esté viendo le pasa igual. Pues eso, que por eso voy a enseñar un montonazo de ropa que realmente pues he renovado mi armario. De cosas que he mirado así y he dicho esto me gusta, esto me lo voy a poner, esto me conjunta con todo lo que tengo. Y nada, os lo voy a enseñar todo un poco aquí encima en la cama porque son muchas cosas. Y enseñándolo aquí no se ve bien pero sí que es verdad que voy a montar encima los clips probándomelo todo. Así que espero que disfrutéis de mis compritas, os dejaré en la cajita de información los enlaces de las cositas que encuentres. Y nada, os dejo ver el clip. Vale, me entendéis ahora por qué prefiero grabarlo así, ¿no? Porque es que horrible, o sea, es que son demasiadas cosas. Y creo que así se van a ver mucho mejor que yo enseñándolas una por una sobre todas las cosas que son grandes. Y como lo vais a haber puesto todo tan bien pues prefiero enseñarlo así. No sé por dónde empezar, ¿vale? A ver, lo que está en bolsa son las últimas cosas que me he comprado. Que todavía ni las he estrenado y que no sé seguro si me las voy a quedar y tal porque yo no soy de probarme las cosas en las tiendas. Me gusta traerme la casa y vermela aquí tranquila. Venga, os voy a empezar enseñando las cositas pequeñas, ¿vale? Lo que son complementos, los perfumes, las cositas de maquillaje que me he comprado y eso. Bueno, esto lo voy a enseñar primero para quitarme lo de en medio porque no tiene mucho que ver con el resto. Me pedí que puse, he puesto varias fotitos en Instagram, cuatro pijamitas iguales, ¿vale? Para los cuatro este es de Pablito y este es de Pablo Padre. Tengo yo uno igual y Mario otro igual, un poquito más pequeño. Y bueno, son pijamas de Navidad. Esta tienda se llama Pat Pat. El año pasado ya nos enviaron pijamitas navideños y todos los años los pretendo comprar ahí porque tienen un montón de variedad y salen súper bien de precio. Y también pues las tallas vienen bien y tal. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de información por si les queréis echar un vistazo para el año que viene o lo que sea. Para que sepáis cómo es la tienda y toda la variedad que tiene porque aunque ya haya pasado la Navidad lo siguen teniendo todo. Y yo sé que a mucha gente estas cosas les gusta porque me habéis preguntado muchas por Instagram que dónde son y tal. Así que os lo dejo en la cajita. Y me pedí también este jersey navideño que es súper bueno el tejido. O sea, de verdad, súper calentito y el tejido buenísimo. Me lo pedí para Mario. Y después esta sudadera que el tejido es más finito de lo que yo pensaba. Así que se la voy a guardar para primavera. ¿Veis? De Pat Pat también. Tienen un montón de ropa buenísima para niños. Sobre todo para niñas. De verdad que la ropa que tienen de niña. Unos vestiditos con volantes preciosos y todo súper bien de precio. Vale. Esta aquí es una cosa muy guay que la he contado por Instagram pero por YouTube no. Aloenda por Salabruno. Esta es la marquita de joyas de Patri Jordan. Que yo ya he colaborado con ella en varias ocasiones. Y le han cambiado el nombre. Le han puesto el nombre Aloenda. Y me propusieron hacer una cajita con mi nombre. Con las tres joyitas que yo seleccionase. Mis joyas favoritas. Para que la gente pudiese comprar como mi pack. ¿No? Y bueno, es una cosa que me hace un montón de ilusión. Porque bueno, tiene mi nombre. Las he elegido yo. Son joyas que me pongo muchísimo. Que lo sabéis. Las que me seguís. Que siempre yo he puesto. Sobre todo estos aritos. Que son los carmieses. O sea, es que los llevo puestos todos los días de mi vida absolutamente. No pesan. No me dan alergia. Me ducho con ellos. Duermo con ellos. Parece que no los llevas puestos. Y son monísimos. Y son súper baratitos. Y después seleccioné también el colgantito este. Que lo tengo. Me lo he puesto muchísimo. Me lo pongo muchísimo. En invierno no se me ve tanto. Porque solo lleva jersey y todas esas cosas. Y pedí también el anillito este. Como a conjunto con esto. Que es una estrellita con un brillantito. Que está así abierto. Que me lo he quitado para enseñarlo. Pero lo mismo lo llevo puesto todo el rato. Porque me encanta. Y bueno. ¿Qué tiene de especial esto? Pues bueno. Que son las tres joyitas que he seleccionado yo. Mis tres cosas favoritas de toda la web. Lleva una tarjetita dedicada por mí. ¿Vale? Que la redacté yo. Que no la puedo enseñar. Porque esto solo... Prefiero que lo vea la gente que lo pida. Es una tarjeta personalizada y firmada por mí. ¿Y qué pasa con esto? Pues que vosotras no tenéis por qué comprar el pack mío de mis tres cosas. O sea, si solamente queréis comprar el collar o los pendientes o el anillo. O no os gusta ninguna de las tres cosas pero queréis otra. Y aún así queréis que os llegue la cajita con mi nombre y mi tarjeta dedicada y mi descuento. Lo único que tenéis que hacer es meter el código SARABRUNO. Y os da un 10% de descuento y os deja el envío gratis. ¿Vale? Pidáis lo que pidáis. Si os gustan las tres cositas mías. Pues las tres cosas mías. Que os gusta una. Pues una. Dos. Pues dos. Y si no os gusta ninguna y queréis otra cosa. Pero aún así queréis utilizar mi código de descuento del 10% y el envío gratis. Ponéis el código SARABRUNO. Y os llegará la cajita personalizada por mí con la tarjeta dedicada. ¿Vale? Así que os dejo el enlace en la cajita de información a donde están todas las cajitas. Para que le echéis un vistazo por si queréis comprar alguna cosita y que os llegue así. Pues ya sabéis. Me va a hacer un montón de ilusión. Si luego me mandáis un mensajito o hacéis un story y me mencionáis con mi cajita. Después de Primor. ¿Vale? Porque todas son de Primor. Os voy a enseñar estos cuatro perfumes. Que son los que he querido tener para este año. Bueno. No me van a durar solo este año. Me van a durar más. Porque aparte son botes grandes. Siempre me suelo coger botes pequeñitos. O me suelen regalar botes más pequeñitos. Entonces se me gastan. Y de un año para otro pues ya se me han gastado. Pero este año los he querido grandes porque estaba súper segura de que quería los perfumes que me durasen mucho. Porque me encantan. Ya se me habían gastado todos los que tenía. Ya me queda un culillo ahí solamente de Flower Boom. Y bueno lo que he elegido para este año. El de Gucci Bloom. Que también lo tenía el año pasado. Pero es que me ha gustado tanto y me siento tan identificada con este perfume. Que lo he vuelto a querer y esta vez con el bote grande. Porque es que me encanta. Es mi perfume favorito ahora mismo. Después este que me he copiado de mi cuñada. Porque un día lo llevaba y se lo leí. Y dije ¿Qué perfume es ese que lo quiero? Este lo voy a utilizar para ocasiones. Porque huele... Este no es fresco ¿Vale? Porque a mí los perfumes frescos me gustan en verano y tal. Son dulcecitos ¿Vale? Pero este es como más ligerito que este. Es menos intenso. Entonces este sí que me lo he hecho para diario. Junto con el de Chloé. Que me encanta. Que lo tuve hace un montón de años. Y llevaba un montón de años sin tenerlo. Y he vuelto a caer en la tentación de tenerlo. Porque no sé. Me acordaba. O se lo olía a alguien y decía. Joder. Ese perfume me gustaba mucho. Así que todo lo suelo utilizar para diario. Y después este de Midnight Rose. Y el de Black Opium sobre todo. Este es más intenso que este aún. Pues lo utilizo para ocasiones, para noches y tal. Porque son más intensos que estos ¿Vale? Yo os digo. Son todos de Primor. Porque para mí es la mejor tienda para comprar cosas de cosmética y tal. Y donde más baratas están. Así que yo sé que hay mucha gente que tiene los mismos gustos que yo con perfume. Y os lo quería enseñar. Y después. Esto me lo he comprado hoy. Es una tontería ¿Vale? Porque no es nada de ropa ni nada. Pero muchas veces me preguntáis por la base, el corrector y todo eso. Y llevo meses, meses, meses utilizando la misma base y el mismo corrector. Llevo muchos años utilizando el Infalibre. Pero tuve una época que lo dejé de utilizar un poco. Y he vuelto otra vez a quererlo. En invierno y en otoño me cojo el 260. Y en verano me cojo el 300. Y el corrector de la misma gama que ha salido nuevo hace un año o una cosa así. También lo estoy utilizando un montón. Me gusta mucho. He vuelto a repetir con este. Y yo no suelo repetir correctores. El tono que utilizo es el 325 ¿Vale? Estos zapatos de Zara que son un poco atrevidos. Pero cada vez que entraba y los veía decía los quiero. Así que al final me atreví y los compré. Los compré por 40 euros y ahora están rebajados a 20. Con lo cual me ha dado mucho coraje porque me los compré hace un medio o cosas así. Pero bueno como soy una ansiosa. Peor para mí. Están súper chulos. Me recuerdan un poco a las valenciagas que se llevan ahora tanto. Me los estoy poniendo muchísimo porque aunque tiene colores así pues llamativos. Y con mucha variedad de colores pues no sé. Me lo miro en el espejo y veo que me pega con casi toda la ropa que tengo. Son muy cómodos. No pesan nada y me los estoy poniendo muchísimo. Así que si os gustan ya sabéis están a 20 euros en Zara. Después estos tenis que los enseñé en el story que me los regaló mi amigo invisible de esta navidad son de Zara. No los encuentro en la web. No sé por qué. Le volveré a echar un vistazo cuando edite el vídeo. A ver si los encuentro y los puedo poner porque hubo mucha gente que le encantaron. Y me pidió el enlace y no lo encontré. Son súper calentitos. Mirad. Tienen pelito por aquí. Y el color me encanta así con un poquito de plataforma. Me flipan. Seguimos con zapatos. Y os voy a enseñar de calza dos paima. Estas botas cowboy que me flipan. Son preciosas. Quedan súper bonitas. Son así altas. Yo tengo unas blancas y negras pero son como más cortitas. Y creo que así estilizan más. Es una colaboración ¿vale? Me las enviaron. Pero fijaos si me han encantado si me las estoy poniendo y son lo más cómodo que he probado en botas en toda mi vida. Que me las he pedido en negras iguales yo. Me las he comprado yo. ¿Vale? O sea las marrones me las regalaron. Y estas me las he comprado yo. Que además estaban por 50 euros y están rebajadas a 40. Os dejo el enlace por si os gustan algunos de los dos colores. Porque ya os digo. Por 40 euros está súper bien. Esta es como de piel. Y esta es como de piel vuelta ¿no? Como de antes o algo así. De verdad me las he comprado en negras porque no he probado jamás en mi vida botas más cómodas que estas. Y me las estoy poniendo muchísimo. No sé. Es que me encantan. Esto es una cosa que no se deja de llevar. Ya os digo. Ya las tengo en los dos colores y sé que me las voy a poner una barbaridad. Y por último estas zapatillas después de blancas entera. Que me he vuelto loca buscando unas porque las que tenía yo eran las Lunarlon de Nike. Que no sé si las conocéis. Que son muy parecidas a estas. Pero están descatalogadas y no las he encontrado por ninguna parte. Así que las más parecidas que he encontrado han sido estas. Me parecen súper cómodas. Me han costado 40 euros o 41 euros. Una cosa así. Están rebajadas. Y bueno. Esos son de Adidas. No sé qué modelo es. A ver si lo encuentro por aquí. Vale. Las Run Falcon. Ah pues 44,99. No. Creo que me ha salido más barata lo que pone aquí. Me las he comprado en Sprinter ¿vale? Bueno. Edito. Ya con la cama vacía para enseñar dos cositas que se me habían olvidado. Una son estas botitas de H&M. Que por dentro tienen borreguito y son súper súper calentitas. Tienen borreguito en la suela y por aquí. Y bueno. No tenía botas negras planas. Y creo que es una cosa que hay que tener. Lo tiene que tener todo el mundo porque pega con todo. Y así para diario pues me venían genial. Creo que me costaron 20 euros o algo así. Y me encantan. Son muy cómodas y muy calentitas. A ver por dónde seguimos. Esta blusita que me la vais a ver mejor puesta. Es como un vestido camisero. Lo subí también en un Instagram Story creo. Nochebuena que me lo puse. Y a mucha gente le gustó un montón. Es pues un blusón ancho. Como me gusta a mí. Bueno también es que es la L ¿no? Pero aunque sea la talla S es anchito. Tiene las mangas así un poco abullonadas. Y ahora mismo está rebajado. Es de Zara ¿vale? A mí me costó 25 creo. Y ahora no sé qué precio está. Pero sí que está rebajado. Siempre me compro blusas blancas cuando se me ponen feillas o se me manchan demasiado las que tengo. Porque creo que es un básico. Vuelvo a editar para otra cosita que se me había olvidado enseñar. Es este chaleco de Zara. Que esto es el otro capricho que tengo de todo lo que me he comprado. Esto no lo necesitaba. Pero sí es verdad que soy muy fan de todo lo que tiene pelo. Este color me pega con todo. Es de Zara que no sé si lo he dicho. Y bueno es un chaleco con capucha. Que me parece súper ponible aquí en Malaga con el tiempo que tenemos la verdad. Es que con un jersey y con esto encima vas calentita. Y bueno es bastante bueno. Así que creo que me va a durar muchísimo año. Que me lo voy a poner un montón. Creo que esto tampoco pasa de moda. Así que me lo compré. Después me compré esta otra blusa que me la puse en noche vieja. También de Zara. No sé si está rebajada. Juraría que sí que la he visto en un burrito con ropa rebajada. Me costó también 20 o 25 euros. Y así satinada con este color que me encanta. Las mangas son un poquito acampanadas. Viste un montón con lo que te lo pongas. Y me pareció monísima así para los días que me quiera arreglar un poco más y eso. Este abrigo que bueno entre el contraste tan raro que hace la cámara. Que es como que tiene mucha luz. Y que ha estado aquí el perro de mi suegra. Y se me ha pegado un montón de pelos a toda la ropa oscura. Pues se ve así un poco fello. Es de Zara. Cuesta 60 euros. Y me parece súper bonito. Tenía muchas ganas de un abrigo así para cuando voy así un poco más arreglada y tal. Y bueno ahora os voy a enseñar porque me he comprado no el mismo. Pero me he comprado uno de este estilo en color beige. Creo que este no está rebajado. O si está rebajado está rebajado a solo 10 euros. Es que como se parecen mucho unos modelos y otros no estoy segura. Estos pantalones que se arrugan con mirarlos. Os prometo que están planchados y los tenía colgados en el armario y mirad. Pero bueno me encantan. Son así anchitos. No sé cómo se llama este tipo de pantalón. Son como unos pantalones de pinza pero un poquito más de sport. Y bueno en este color me lo estoy poniendo muchísimo. Son de Zara también. Y me encantan. Y están en más colores. Estos son que me flipan por 25 euros de Zara también. Bueno es que me encantan ¿vale? Tenía muchísimas ganas de un pantalón así como de cuero corto. Me los estoy poniendo muchísimo ahora con medias negras, botas y cosas así. Incluso con tenis, un jersey. Que son súper ponibles. Y no se dan un toque muy chulo al look al ser de cuero y así anchito. Esta es suelda de Mickey que es de las pocas cosas que no son básicas que me he comprado. Fue como un capricho porque me encantó. El color verde y que fuese de distintos tejidos por aquí que por aquí. Es súper calentita. Y me la pongo pues con vaqueritos, con leggings negros y una deportiva. Es de Zara también. Este jersey es de Zara pero bueno. Os lo quería enseñar igualmente porque tiene pelotillas. No sé si lo enseñé en mi último haul que creo que fue el de noviembre. Pero si lo enseñé, os lo vuelvo a enseñar para deciros que esto da igual que lo laves separado de la ropa normal y tal. Que sale un montón de pelotillas. Me quiero comprar una máquina de estas que las quita porque es una pena. Me lo he puesto tres veces. El color me flipa. Este vestidito de rebaja de Zara también. Que creo que me compré uno parecido pero lo descambié. Es que este color me gusta muchísimo. Está por 20 euros y creo que está por 30 o algo así. Y bueno, es un color verde khaki con las mangas así. Esto es más primaveral, ¿no? Que de invierno. Pero tenía muchas ganas de un vestido así. Los botones de madera me encantan. Y ahora en primavera con mis botitas cowboy. Tanto las marrones como las negras como las blanque y negras. Sé que me lo voy a poner muchísimo. Con una chaquetita vaquera, una chaqueta de cuero, rebequitas y tal. Me parece monísimo este vestido. Aquí está el otro abrigo de Zara. Este cuesta más baratito. Cuesta 30. Y bueno, me gusta mucho este color. Me ha costado trabajo encontrar un abrigo crudito que me gustase. Porque todos son como color camel. Y si son beige, son un beige que no me gusta tanto. Tenía muchas ganas de un color así que es como topo, ¿no? Entre beige y gris. Y he encontrado este por 30 euros de Zara. Me parece que está genial de precio. Es larguito. Así que allí lo tenéis. Creo que está también en gris. Por 30 euros también. Y esto también es de rebajitas. Es una bufanda finita. Pero es muy grande. Lo han rebajado de 20 a 13. Me deshice de un par de bufanda en tonos marrones. Porque eran unos cuadros que me parecían un poco anticuados ya. Aunque estaban nuevas. Así que me he cogido esta para tenerla. Porque, bueno, como he dicho antes, me he visto muchísimo con estos tonos. Y creo que para ir más calentita y para darle un toque más guay al look, pues me iba a venir bien. Y de precio me ha parecido que está genial para ser lo grande que es y ser de Zara. Voy a empezar con Stray Varios. Que me cogí esta suadera hace tiempo por 17 euros. Ahora está rebajada. La tienen en un montón de colores. En un azul, en súper bonito. En negra creo que también. En blanca, en rosita. Y, bueno, es muy mona. Tiene los cordones así, ¿no? Que son como un poquito más especiales que los que suelen llevar. Pues eso, el beige. Es que es mi color para vestirme. Después, este jersey que es como un mint, ¿vale? Que es exactamente el mismo que yo he puesto negro. Que me habéis visto cuando he grabado la introducción. Me lo he comprado los dos colores. Yo es que soy muy de, si me gusta una cosa mucho, me la compro en todos los colores, ¿vale? Porque es que me cuesta mucho trabajo encontrar cosas que me gusten de verdad. Que yo sepa que me voy a poner un montón. Que le voy a sacar provecho. Siempre suelo comprarme cosas por, no sé, por impulso. Y luego no me las pongo tanto y tal. Así que como hice la limpieza, dije, me tengo que comprar básicos. Cosas que de verdad me gusten, que de verdad me vaya a poner y que me vengan bien. Pues me he comprado este mismo jersey en dos colores. Y me lo estoy poniendo muchísimo. Es calentito. Es así, oversize. Como me gustan a mí las prendas. Y me costó 20€ en el Stradivarius cada uno. Y después me cogí tres jerseys que cuestan 25,99€. O sea, 26€. Me lo cogí el mismo en blanco, en marroncito y en gris. Que lo tengo justo ahora mismo metido en la lavadora. Me gustan un montón. Pues son así, oversize. Y me gusta que tenga así estos ocho y tal. Me parecen súper monos. Son muy calentitos. Y para el día a día pues que me los pongo muchísimo. Con mi legging de cuadrito, mi legging negro, mi vaquero. Y luego pues me los voy combinando con botas, con deportivas. Es que al final es lo que más me pongo en el día a día. Y pues son básicos. Que me hacían falta ya. Así que me lo compré en los tres colores igual. Ya veis que me he comprado jersey en negro. En este color que es un poquito a lo mejor más especial. Y en gris, en blanco y en marrón. Colores súper lisos, súper básicos. Que peguen con todo. Y después esta faldita que no sé si la he llegado a enseñar en algún momento. Que me la cogí en H&M. Que es como de cuero pero es verde. Me parece monísima. Y me encanta ponérmela con jersey y deportivas. Jerseycito y una botita de tacón. Me flipa esta falda. Fijaos que me la hubiese comprado antes en negra que en este color. Pero me alegro de haberme decidido por este color. Porque así no voy siempre igual. Y bueno queda súper bonito por ejemplo con este jersey. Y con unas medias negras y las botas cowboy negras por ejemplo. Me encanta esta falda. En el tradivario creo que también tienen una más o menos de este color. Y por último que tengo ya la boca seca de tanto hablar. Dios santo de mi vida. Todos los años si me seguís de hace mucho tiempo y habéis visto mi haul y tal. Ya sabéis que yo soy fanática de las medias de Calcedonia. Y siempre aprovecho el pack de 5x4. Te compras 5 medias y te regalan una. Y me he cogido el color bronce. Que son así como más naturales. Digamos transparentes. Da un poquito de colorcito a la piel. Y después me he cogido estos dos tipos distintos. Una reductora y unas normales de negras ¿vale? Medias negras que también me las pongo un montón. Así que cuando tengo que comprarme medias aprovecho esto porque si me dejo algún paquete sin abrir para este año. Pues me lo pongo el año que viene y te sale más barato así. Me gustan muchísimo estas medias de verdad. Me duran un montón. Las lavo en la lavadora y todo y me aguantan. Tiene que ser que me pase algo raro para que se me hagan alguna carrera o se me rompan. Y bueno no tienen brillo. Que es algo indispensable para mí unas medias que no tengan brillo porque odio el brillo. Y pues me gustan mucho los tonos y como se me quedan y tal. Bueno chicas pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo. Que os hayan gustado mis compritas. Ya sí que es verdad que tengo la boca seca. Porque llevo una hora y media hablando sin parar. Pero bueno y también es que llevo mucho tiempo sin grabar vídeo. Así que necesitaba desahogarme. Y nada que os doy muchísimas gracias por verme como siempre os digo. Os mando un beso gigante, gigante, gigante. Y que espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo. ¡Chao!